Voy a hacer un cuadro, la montaña, la montaña, la montaña, se ha invitado a comprar pinturas, a tres pinturas del parque, ¿cuál te viene? ¿Qué hacen para acá? Ah, verdad, te venden ropa, ¿no? Ya, miren, concierto, esto es lo que voy a hacer. Vamos a ver la vida y vamos a ver las formas de pensar. ¿Qué pintamos acá? Ya, pa, 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 ya está. Vamos a ver un paisaje galáctico, ¿ya? Todo está en la mente, nada más. Todo está en la creatividad y en la próxima distracción. ¿Qué se hace bien? Voy a dar un papelito y vamos a ver la vida y vamos a ver las formas de pensar. Solamente el concepto de acá es donde vas a ver, el concepto de donde vas a ver. Es práctico voy a lograr hacer un cuadro, que es práctico voy a lograr hacer una obra de arte. Agarro, combinamos el color, nada más. El truco de este arte, esta pintura, es la combinación de la pintura, es la combinación del color. Ya no es necesario poder saber dibujar y saber pintar. Te voy a demostrar después del arte que evolucionó la pintura. Nada más es manteniendo un cartón, la creatividad, la imaginación. Así de fácil se hace en estos trabajos, se hace en esta obra de arte. Por ejemplo, acá, mira, ¿qué es lo que voy a enseñarte? Tenía algo bonito, algo que nunca vas a ver en la televisión, porque en la televisión no dan buenos programas. Acá te voy a enseñarte todo este programa que se llama El Arte de la Erosografía. El mundo de la pintura de la Mara del Sol. Mira, pues mira, solamente vas a ser testigo de verte hacer tu cuadro en tu propia presencia. Esto no lo estás viendo en cámara ni en televisión, tanto lo estás viendo aquí, en vivo y en directo. Lo estás disfrutando. Más bien, ¿sabes cómo va a ser tu cuadro? En tres minutos, en dos minutos, te lo voy a terminar ahorita sin que te des cuenta. El fuego es para normalmente secar el trabajo. El fuego, esto me está ayudando a secar la pintura. ¿Y qué es lo que hago? Agarro una tapa y combino los colores. Y combino la pintura. Mira, y solamente el truco es combinar el color. El truco es combinar la obra de arte de ustedes también. Agarro un poco de color a marido. Le voy a poner blanco. Mira, y de la nave, vamos a darle la vida y vamos a darle las formas de paisaje. Agarro un papelito. Ya se lo mismo con todo. Y se hace lo siguiente. Vamos a dar poco a poco darle vida y darle las formas de paisaje. Vamos a pintarle las estrellas. Miren, al sacar esto, formamos, miren, la pirámide de Cristo. Miren, poco a poco lo que vas a hacer es lo que yo te voy a enseñar. Esto está avanzando en la pintura. Acá no les cobro nada. Hoy día les enseño gratis la gran facilidad que tengo para pintar. La gran facilidad que tengo para desarrollar una obra de arte. Mira, solamente conciente de lo que van a ver. Agarro una esponja y vamos a pintar el árbol. Nunca lo olviden. Aerosografía en nombre del arte. El nombre proviene pues por esto que se llama aerosol. Pintura spray en aerosol. Y grafía nace pues del estilo gráfico de pintar este arte. De ahí viene el nombre de la aerosografía. Acá no les cobro nada. Yo no lucro con el dinero. Yo no me gusta tener colaboración por no hacer mi trabajo. Más bien, le doy mi tarjeta y me había dado todo lo contrario. Promociono mi trabajo y le regalo un cuadro a uno de ustedes y que me pague nada. A cada uno le regalo gratis un ticket. Un sorteo gratis. La persona que gana en el sorteo le regala un cuadro. Si ganas en el sorteo, no me paga, no le pido nada a cambio. Porque para mí el arte no se lucra con el dinero. Esta vez el sorteo es totalmente gratis. No me pague nada. Hay para todo. Yo le regalo a cada uno. Nunca lo olviden nada más. Regalan esos dos minutos. Termino mi cuadro, termino mi obra de arte. El agua lo acabo a pintar. Mira, ¿qué es lo que voy a hacer en este previsto momento? Hago la combinación. Solamente voy a combinar los colores. Vamos a pintar. Oye, ¿no quieres ver? No, voy a... Hago lo siguiente. Agarro un papelito. ¿Sí? Combina el color. Combina la pintura. Y el fuego es para secar el cuadro. El fuego es para secar la pintura. Y así van a hacer esta obra de arma. Mira, ¿qué se hace ahí? arro este cartocito y vamos a pintar la caída del agua usando un papelito nada más, miren como se hace el agua esto no lo vas a ver en un lugar, en el lugar de la pesquilla es fácil, miren, me echo el cartocito de arriba, se jala para abajo y hacemos la cascada miren, por ejemplo, quiero lograr hacer acá el agua como le va a dar la guía, miren alguna vez ha visto como se hace un cuadro en vivo alguna vez ha dado una sopianza en la calle de un poco de arte un poco de pintura le van a ir a ser furioso no es nada es todo lo que está en el agua porque se aprende miren, ¿qué se hace? agarro un poquito de esta esponja distribuye los colores, nada más el truco, como si te das cuenta es la combinación del color es la combinación de la pintura con una esponja hago el agua aquí le voy a dar la vida y le voy a dar la forma a mi paisaje a mi obra de arte aquí le voy a dar la vida y le voy a dar la forma a mi paisaje a mi obra de arte una semana y tanto una semana mañana me estoy comprando tres palantes ¿es el de Tobis? ¿es el de Tobis? no, es el de Tobis ¿eh? dos palantes a Tobis también no, te digo la pintura ah, no todos los dos porque es el de Tobis no, te digo las imágenes las imágenes vacas que la pintura no, te digo es el de Tobis que la pintura no, te digo que suene a Dios no, te digo que suene a Dios que suene a Dios que suene a Dios de Tobis Bien, y tenemos el cuadro ya hecho y ya finalizado. Oiga, su número que les regalé, lo rompen por la mitad. Al que ganen el sorteo, les regalo mi cuadro como yo les prometí. Su número que les ha obsequiado ya lo rompieron, rómpalo todos por la mitad. Rompalo. El sorteo es gratis, si ganas les estoy regalándoles un cuadro, no les cobro nada. Ahora le doy mi tarjetita, si otro día quieren copar las pinturas, ahí ya les regalé. Ya todo, toma, esto totalmente gratis, no les cobramos nada. Ahora le doy mi tarjeta, si ustedes quieren copar un cuadro. Los estoy quebrando para todos. Todos tienen, ¿verdad? Llamo, señor. Señor. Mire, nació de la mente la actitud de la imaginación, nada más. Oiga, si que les gustó el arte, que al menos sus aplausos sean una buena motivación. Pues bien, esto yo lo hago gratis. Sé que ustedes han preguntado cuál es mi pago. Sé que ustedes han preguntado de qué vivo yo. De lo que vivo es vendiendo los cuadros. El que más les guste, vale 20 soles. Pero hoy día, sé bien que ustedes acá vienen a pasear, a distraerse. Lo que ven, es un arte que no tiene precio. Es un arte que te voy a obsequiar. Es un arte que no tiene valor. Pues ya le puse un valor a mi pintura. El valor de los 20 soles. Parece caro. No es caro, porque te lo voy a obsequiar mi cuadro. Pero lo que es caro, no es la pintura que me acabo de hacer. ¿Sabes cuál es muy caro para mí? Es la pintura que me acabo de gastarme. Esto. Algún día vas a querer saber cuánto vale cada aerosol. Yo lo consigo cada uno en el valor de los 8 soles. Para haberte enseñado este arte, no me costó 8 soles. Hoy día yo me gasté acá más de 100 soles para comprarme estas pinturas, comprarme estas cartulinas y demostrarte este arte que tengo acá en la mano. Joven amigo, te preguntarás, ¿cómo yo podría llegar a recuperar lo que me he gastado? Te digo la verdad. Lo intento recuperar a través de una manera bien inteligente. Como te he dado cuenta, es un sorteo lo que estoy organizando. He encontrado la forma, la manera de poder recuperar lo que yo invertí. Esto no va a significar ni va a entender que si te doy ese ticket en tu mano, no te voy a comprometer. No te voy a obligar a que usted compre mi coro ni a que me dé tu colaboración. Te traigo el ticket.